Estados Unidos se ha retirado del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y es que Donald Trump lanzaba ayer una orden ejecutiva para formalizar esta retirada, como ya advirtió durante su campaña electoral. El presidente de los Estados Unidos ha criticado siempre con dureza los tratados de libre comercio y en esta ocasión ha prometido revisar las relaciones económicas con otros países, bajo su lema Estados Unidos primero. Desde la Casa Blanca han atribuido esta decisión al interés de Trump por priorizar las negociaciones comerciales para favorecer a los estadounidenses. Y han asegurado que es una gran decisión para luchar por un mercado libre. Este acuerdo era el brazo comercial del llamado giro asiático impulsado por el gobierno de Obama, con miras a aumentar la presencia de Estados Unidos en una de las zonas económicas más dinámicas del mundo. También con intención de prevenir un vacío en la región que pudiera ser llenado por China, país que quedaba excluido del TPP. Así que la decisión de Trump pone fin a esa parte de la estrategia asiática de Obama, y es que según los defensores del acuerdo, Washington tendría la oportunidad de escribir las reglas del siglo XXI en todo el Pacífico. Ha muy especiales. Porque hoy...